Me llaman la coquetera, me llaman la coquetera, me llaman la coquetera, porque menos no soy piquetera. Me llaman la coquetera, me llaman la coquetera, me llaman la coquetera, porque hago la cosa en piquetera. Con un trajecito, con un pico de inmediato, con dos zapatitos blancos, yo me quiero en mi carrera. Me llaman la coquetera, me llaman la coquetera, me llaman la coquetera, porque bailan todo en piquetera. Ya me llamo, a ti me llamo con mis te dos han ido más lejos Yo me pongo y me paso y me pongo en mi vera Me llamo la coquetera Ponte bailando en mi vera No tomes con tu pareja entre mis sentidos Me llamo con el centro de tu piel Me llamo en mi vera Me llamo la coquetera Me llamo la coquetera Porque bailando en mi vera Ponte bailando en mi vera No tomes con tu pareja entre mis sentidos Me llamo la coquetera Me llamo la coquetera Porque bailando en mi vera Me llamo la coquetera Porque bailando en mi vera Me llamo la coquetera Porque bailando en mi vera Porque bailando en mi vera No tomes con tu pareja Porque bailando en mi vera 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 Vuelve bailando, soy friquetera Vuelve bailando, soy friquetera